y el inmobiliario custom de zinc en esta oportunidad te traemos un escritorio moderno con divisiones inferiores deslizables si te gustaron nuestros diseños puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como el inmobiliario custom de zinc o también puedes visitar nuestro showroom en cruce viachas zona 12 de octubre avenida satélite esquina ladislau cabrera y avenida tiwanaku número 560 subsuelo comunícate con nosotros al 762 80 99 4 o al 7 75 52 229 o también puedes comunicarte al 6 99 24 46 1 cotiza tus muebles realizamos el diseño que deseas con colores variados con unos catálogos que te fascinarán el inmobiliario custom de zinc